Bueno, Jorge, acá en la presentación de tu cuarto libro, ¿no? Cuarto libro, sí. Cuarto libro. Leyendo un poco el prólogo me da la impresión de que te paraste para empezar a escribirlo un poco de lo que la gente que del otro lado de cámara puede pensar de vos, ¿no? Los prejuicios, desde ahí inicias, me parece... Me parece que como debe ser, uno tiene que empezar desde donde te devuelve el espejo a las cosas. Y el espejo en nuestro laburo es el público. O en realidad, los colegas, más que el público. Porque no el público, no cree, el público no cree. Porque si no, no estaría tanto tiempo. Lo que flota, digamos, en el ambiente de los colegas y a partir de ahí... Por eso, de ahí me agarro y vamos a partir de ahí. Y alguna de las preguntas que te hacés, de hecho en el prólogo y después empezás a desarrollar, ¿te las hacés vos personalmente también? ¿Tenía algo tuyo o solo te va...? Ya las tenías resueltas. Yo ya las tengo casi todo resueltas. Me conozco y a esta altura a la gente que me quiere y que me conoce no tengo que dar ninguna explicación. ¿Por qué no empezás hablando, digamos, de tu infancia y sí del hecho puntual de aquel problema físico? Porque es la vida que... Porque quería empezar por el presente. Y mi presente arranca en ese pedazo de mi pasado. Ahí arranca mi presente. Ahí se engendra el presente, este presente que vivo. El día que me explotó el corazón. Ahí empezás a hacer un clic en tu vida. Absolutamente. Joder, el clic. El clic. Hablás un poco también de lo que es la infancia, de que empezaste de abajo. ¿Tuviste que reinventarte dos veces, digo, en tu vida? Muchas veces me he reinventado. Dos veces cuando era más joven, con mi hijo. Y otra vez a los 50 años, cuando me encontré con que todo lo que había hecho, me había quedado nada. Pero me había quedado lo mejor, que era mi hija. Y con eso empecé. O al día empecé. Cuando decís nada, es literal, digamos. Nada. Nada. No. Mis hijas y yo que genero. O sea, yo rápidamente genero y mucha gente amiga que me dio un gran amor. Mucho. La verdad, tipos que por ahí no esperaba y pues se cerraron alrededor mí y me van a ir impresionando. Comparando con tus otros libros, ¿crees que evolucionaste como escritor? Sí, pero evolucioné como persona, como escritor, que es lo menos importante. Porque este libro está escrito con las tripas, no con la mano, no pensando en una obra literaria. Pensé en mostrar cómo estoy. Sí, pero de hecho la narración tiene un valor agregado. Viste, hay muchos libros que se lanzan ahora y también la atracción para el lector tiene que ver con la narrativa. Sí, pero yo quería hacer un libro, ¿verdad? O sea, yo quería, yo quería contar mi vida, pero interesante que la gente cuando agarre el libro diga, che, leí algo. Incluso te puede ayudar en algo. No digo autoayuda porque no existe. Sobre todo cuando tenés relación con tus hijos, es escucharlos y es ver qué es lo que les pasa. Por ahí me pasó que se me escaparon algunas cosas. Ayer, Susana, te agradecía en tele y hay un capítulo donde hablás de ella, del auto, ¿crees que le puede molestar algo? No, porque ya lo hablé con él. Ah, claro. La mamá me lo confirmó, lo de Menem cuando le dice, tiraron los ríos, me lo confirmó a los dos. Yo todo lo que está ahí lo viví. Claro. Lo del auto lo viví, no me lo puede nadie desmentir. Me lo pueden cuestionar y decir, ¿por qué lo contaste? ¿Por qué te contaste ahora? ¿Desmentirlo? ¿Es un paso a un segundo, otro libro? No sé, pero me parece que sí lo que va a lograr, yo el peor de todo es que de acá en Mano que quieran escribir su biografía, tienen que contar la verdad. No tienen que ser lo mismo para nada. Si no, no se. ¿Y en otro tipo de género te gusta? Tipo, no sé, novela, ficción. Nunca empecé, empecé a escribir mil veces y nunca terminé ninguna. No tengo tiempo y creo que hay gente que escribe muchísimo. Soy mejor lector que escritor. Te hago la última. Recién veíamos por acá, está Augusto Tartufoli, o sea, se renovaba intrusos para enero. Creo que se incorpora Tartufoli, me dijeron no, y sí, va a haber una, ya viene habiendo una renovación. Sí, va a haber, va a haber, siempre necesitamos. Marina, Marina Calabró, Tartufoli. Marina está también, sí, son 15 años y necesitamos, necesitamos eso. Bueno, te deseamos lo mejor, muchas gracias por atenderla. Gracias, saludos a Don Chico. Gracias.